Eh, te lleve a ver, por favor. ¿Para qué? ¿Va? ¡Venga! ¡Más a lo! ¡No te metas, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué sitio, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien super! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te voy a lanzar fuerte para que suba! ¡Ajoba! ¡Gracias! ¡Lo lo vamos al lado! ¡Todo adentro! ¡Está jugando el trabajo! Tenemos dos arrate, ahora mando un poco menos. ¡Abrachamos que hay viento! ¡Ruís que no le ha pasado nada! ¡Allá va! Que no hay viento ahora otra vez. Está parado. Si ves que se mantiene, hace el curo para allá, pero si ves que no se mantiene, entonces hace el curo que se va a enseñar al carril. No pasa nada, Luis. Allá va. Vamos a subir, como va bien, como va bien, entonces puede mantener a hacer el curo derecho. Si no hubiese hecho el curo para acercarlo. Cuando vuelva a hacer el curo, vamos a meter el curo. No es el curo de la palanca, no es el curo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ahora es! Ya lo vamos a hacer. ¿Vale? Vamos. Vamos. Tenemos el curo de la palanca. Prueba de ver como pueda el curo. El curo de la palanca. En las riquezas. Chacón. ... ... Ya, pues ya, decidió, ahora, pues. He dejado ahí. Está alejado, como si fuese a hacer la maniobra, ya te lo estás. Suavemente girando, suavemente. Venga, tirando, bien, tirando, tirando, y picando un poquito. No, no le piques ya todo. Ahí está. He llevado muchas bloquías. Primer aterrizaje de Luis aquí en la ladera. Está entero, ¿eh? Que coste. No, no le piques ya todo. Gracias.